y vamos a revisar la jornada dominguera de los partidos amistosos de los peruanos en el mundo empecemos en europa donde el chivas rayas de guadalajara de santiago ormeño perdió por 2 a 0 frente al athletic club de bilbao en el estadio samames de españa el delantero nacional fue titular jugó hasta los 67 minutos cumpliendo una regular actuación ya que no pudo conectar con sus compañeros en ofensiva donde fue bien tomado por los defensas contrarios encima de todo no remató ni una sola vez al arco contrario por lo que no tuvo una destacada performance el partido se lo llevaron los rojiblancos con los tantos de berringer en el primer tiempo y de sunset en el complemento el atacante peruano o su segundo encuentro en españa ya que días antes había ingresado en el segundo tiempo en la victoria por la mínima diferencia ante el getafe por lo que orme deus espera seguir ganándose la confianza de su nuevo entrenador melio pauno beach para ser tomado en cuenta durante la temporada regular de la liga mx y hablando del fútbol mexicano el américa de pedro aquino le ganó por 2 a 0 al cancún fútbol club de la liga de expansión mx en el estadio de quintana roo el volante nacional fue titular jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación en esa primera línea de volantes casi jugando al lado de los defensas centrales de las águilas siendo la salida clara desde abajo ganando en la mayoría de los individuales donde cortó los pocos ataques profundos del equipo local por lo que le dio tiempo para avanzar metros en la cancha y conectar con sus compañeros en ofensiva de todas maneras no lo necesitaron demasiado y el atlas de anderson santa maría y ahí son flores no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau